¿Alguna vez te has preguntado cómo es caminar dentro de un bosque de nieblas y cuáles son las sorpresas que puedes encontrar ahí? Los bosques de niebla son sitios con gran biodiversidad. Están dominados por árboles en varios estratos, con abundancia en helechos y epífitas. Estos bosques comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica durante todo el año. Estos bosques ocupan el 1% del territorio nacional, en pequeñas porciones en 20 estados, en altitudes que van desde los 600 a las 3100 metros sobre el nivel del mar. Actualmente están en grave peligro de extinción. Ante tus ojos, la joya del lugar, el hermoso Quetzal resplandeciente, quien se encuentra desde el sur de México hasta Centroamérica. Actualmente es considerado como una especie casi amenazada. Esto por la pérdida de su hábitat y la extracción ilegal del hábitat. Lo cual lo está llevando al borde de la extinción. Visita Tapalapachirlas y para disfrutar al máximo, contrata un guía local. De esta forma estaremos ayudando a la conservación del Quetzal y del Bosque de Niebla. Ahora sí, vamos a pajrear. Gracias por ver el video.